Hoy presentamos Aura de Carlos Fuentes, capítulo 3. En una hacienda oaxaqueña del siglo XIX, los estudios militares en Francia, la amistad con el duque de Morny, con el círculo íntimo de Napoleón III, el regreso a México en el Estado Mayor de Maximiliano, las ceremonias y veladas del imperio, las batallas, el derrumbe, el cerro de las campanas, el exilio en París. Nada que no hayan contado otros, te desnudas pensando en el capricho deformado de la anciana, en el falso valor que atribuye a estas memorias, te acuestas sonriendo, pensando en tus cuatro mil pesos, duermes sin soñar, hasta que el chorro de luz te despierta a las seis de la mañana, porque ese techo de vidrios no posee cortinas, te cubre los ojos con la almohada y tratas de volver a dormir, a los diez minutos olvidas tu propósito y caminas hacia el baño, donde te encuentras todas tus cosas dispuestas en una mesa, tus escasos trajes colgados en el ropero, has terminado de afeitarte cuando ese maullido implorante y doloroso destruye el silencio de la mañana, llega a tus oídos con una vibración atroz, rasganta de imploración, intentas ubicar su origen, abres la puerta que da al corredor y ahí no lo escuchas, esos maullidos se cuelan desde lo alto, desde el tragaluz, trepas velozmente a la silla, de la silla a la mesa de trabajo y apoyándote en el librero, puedes alcanzar el tragaluz, abrir uno de sus vidrios, elevarte con esfuerzo y clavar la mirada en el jardín lateral, ese cubo de tejos y zarzas enmarañados donde cinco, seis, siete gatos, no puedes contarlos, no puedes sostenerte ahí más de un segundo, gatos encadenados unos con otros, se revuelcan envueltos en fuego, desprenden un humo opaco, un olor de pelambre incendiada, dudas al caer sobre la butaca si en realidad has visto eso, quizás solo uniste esa imagen a los maullidos espantosos que persisten, disminuyen y al cabo terminan, te pones la camisa, pasas un papel sobre las puntas de tus zapatos negros y escuchas, esta vez el aviso de la campana que parece recorrer los pasillos de la casa y acercarse a tu puerta, te asomas al corredor, ahora camina con esa campana en la mano, inclina la cabeza al verte, te dice que el desayuno está listo, tratas de detenerla, ahora ya descenderá por la escalera de caracol, tocando la campana pintada de negro, como si se tratara de levantar a todo un hospicio, a todo un internado, la sigues en mangas de camisa, pero al llegar al vestíbulo ya no la encuentras, la puerta de la recámara de la anciana se abre a tus espaldas, alcanzas a ver la mano que asoma detrás de la puerta apenas abierta, coloca esa porcelana en el vestíbulo y se retira cerrando de nuevo, en el comedor encuentras tu desayuno servido, esta vez solo un cubierto, comes rápidamente, regresas al vestíbulo, tocas a la puerta de la señora Consuelo, esa voz débil y aguda te pide que entres, nada habrá cambiado, la oscuridad permanente, el fulgor de las veladoras y los milagros de plata, buenos días señor Montero, ¿durmió bien? sí, leí hasta tarde, la dama agitará una mano como si deseara alejarte, no, no me adelanto su opinión, trabaje sobre sus papeles y cuando termine, le pasaré los demás, está bien señora, podría visitar el jardín, ¿cuál jardín señor Montero? el que está detrás de mi cuarto, en esta casa no hay jardín, perdimos el jardín cuando construyeron alrededor de la casa, pensé que podría trabajar mejor al aire libre, en esta casa solo hay ese patio oscuro por donde entró usted, ahí mi sobrina cultiva algunas plantas de sombra, pero eso es todo, está bien señora, deseo descansar todo el día, pase a verme esta noche, está bien señora, revisas todo el día los papeles, pasando en limpio los párrafos que piensas retener, redactando de nuevo los que te parecen débiles, fumando cigarrillo tras cigarrillo y reflexionando que debes espaciar tu trabajo para que la canongia se prolongue lo más posible, si logras ahorrar por lo menos 12 mil pesos, podrías pasar cerca de un año dedicado a tu propia obra aplazada y casi olvidada, tu gran obra de conjuntos, sobre los descubrimientos y conquistas españolas en América, una obra que resume todas las crónicas dispersas, la saga inteligibles, encuentra las correspondencias entre todas las empresas y aventuras del siglo de oro, entre los prototipos humanos y el hecho mayor del reconocimiento, en realidad, terminas por abandonar los tediosos papeles del militar del imperio para empezar la redacción de fichas y resúmenes de tu propia obra, el tiempo corre y solo al escuchar de nuevo a la campana consultas tu reloj, te pones el saco y bajas al comedor, ahora ya está sentada, esta vez la cabecera la ocupa la señora llorente, envuelta en su chali camisón, tocada con su cofia, agachada sobre el plato, pero el cuarto cubierto también está puesto, lo notas de pasada, ya no te preocupa, si el precio de tu futura libertad creadora es aceptar todas las manías de esta anciana, puedes pagarlo sin dificultad, tratas, mientras la ves sorber la sopa, tratas de calcular su edad, hay un momento en el cual ya no es posible distinguir el paso de los años, la señora Consuelo desde hace tiempo pasó esa frontera, el general no la menciona en lo que lleva al leído de las memorias, pero si el general tenía 42 años en el momento de la invasión francesa y murió en 1901, 40 años más tarde habría muerto de 82 años, se habría casado con la señora Consuelo después de la derrota de Querétaro y el exilio, pero ella habría sido una niña entonces, las fechas se te confundirán porque ya la señora está hablando con ese mormullo agudo, leve, ese chirreo de pájaro, le está hablando ahora y tú escuchas atento a la comida, esa enumeración plana de quejas, dolores, sospecha de enfermedades, más quejas sobre el precio de las medicinas, la humedad de la casa, quisieras intervenir en la conversación doméstica preguntando por el criado que recogió ayer tus cosas, pero al que nunca has visto, el que nunca sirve la mesa, lo preguntarías y de repente, no te sorprendiera que ahora, hasta ese momento no hubiese abierto la boca y comiese con esa fatalidad mecánica, como si esperara un impulso ajeno a ella para tomar la cuchara, el cuchillo, partir los riñones, sientes en la boca otra vez esa dieta de riñones por lo visto o la preferida de la casa, partir los riñones y llevárselos a la boca, sientes en la boca otra vez esa dieta de riñones por lo visto la preferida de la casa, miras rápidamente de la tía a la sobrina y de la sobrina a la tía, pero la señora Consuelo en ese instante detiene todo movimiento y al mismo tiempo, ahora deja el cuchillo sobre el plato y permanece inmóvil y tú recuerdas que una fracción de segundo antes, la señora Consuelo hizo lo mismo, permanecen varios minutos en silencio, tú terminando de comer, ellas inmóviles como estatuas mirándote comer, al cabo la señora dice, Me he fatigado, no debería comer en la mesa, ven ahora, acompáñame a la recámara, la señora tratará de retener tu atención, te mirará de frente para que tú la mires, aunque sus palabras vayan dirigidas a la sobrina, tú debes hacer un esfuerzo para desprenderte de esa mirada, otra vez abierta, clara, amarilla, despojada de los velos y arrugas que normalmente la cubren, y fijar tu mirada en Aura, que a su vez mira fijamente hacia un punto perdido y mueve en silencio los labios, se levanta con actitudes similares a las que tú asocias con el sueño, toma de los brazos a la anciana jorobada y la conduce lentamente fuera del comedor, solo te sirves el café que también ha estado ahí, desde el principio del almuerzo, el café frío que bebes a sorbos mientras frunzas el ceño, y te preguntas si la señora no poseerá una fuerza secreta sobre la muchacha, sí, la muchacha, tu hermosa Aura vestida de verde, no estará encerrada contra su voluntad en esta casa vieja y sombría, le sería sin embargo tan fácil escapar mientras la anciana dormita en su cuarto oscuro, y no pasas por alto que el camino que se abre en tu imaginación, quizás Aura espera que tú la salves de las cadenas que por alguna razón oculta le ha impuesto esta vieja caprichosa y desequilibrada, recuerdas Aura minutos antes, inanimada, embrutecida por el terror, incapaz de hablar enfrente de la tirana, moviendo los labios en silencio como si en silencio te implorara su libertad, prisionera al grado de imitar todos los movimientos de la señora consuelo, como si solo lo que hiciera la vieja le fuese permitido a la joven, la imagen de esta enajenación total te revela, caminas esta vez hacia la otra puerta, la que da sobre el vestíbulo al pie de la escalera, la que está al lado de la recámara de la anciana, ahí debe vivir ahora, no hay otra pieza en la casa, empujas la puerta y entras a esa recámara también oscura, de paredes enjalvegadas donde el único adorno es un cristo negro, a la izquierda, ves esa puerta que debe conducir a la recámara de la viuda, caminando de puntas, te acercas a ella, colocas la mano sobre la madera, desistes de tu empeño, debes hablar con Aura a solas, y si Aura quiere que la ayudes, ella vendrá a tu cuarto, permaneces ahí, olvidado de los papeles amarillos, de tus propias cuartillas anotadas, pensando solo en la belleza inasible de tu Aura, mientras más pienses en ella, más tuya la harás, no solo porque piensas en su belleza y la deseas, sino porque ahora, la deseas para liberarla, habrás encontrado una razón moral para tu deseo, te sentirás inocente y satisfecho, y cuando vuelves a escuchar la precaución de la campana, no bajas a cenar, porque no soportarías otra escena como la del mediodía, quizás Aura se dará cuenta, y después de la cena, subirá a buscarte, realizas un esfuerzo para seguir revisando los papeles, cansado te desvistes lentamente, caes en el lecho, te duermes pronto y por primera vez en muchos años, sueñas, sueñas una sola cosa, sueñas esa mano descarnada que avanza hacia ti con la campana en la mano, gritando que te alejes, que se alejen todos, y cuando el rostro de los ojos vaciados se acerca al tuyo, te despiertas con un grito mudo, sudando, y sientes esas manos que acarician tu rostro, tu pelo, esos labios que murmuran con la voz más baja, te consuelan, te piden calma y cariño, alargas tus propias manos para encontrar el otro cuerpo desnudo, que entonces agitará levemente el yavin que tú reconoces, y con él, a la mujer que se recuesta encima de ti, te besa, te recorre el cuerpo entero con besos, no puedes verla en la oscuridad de la noche sin estrellas, pero hueles en su pelo, el perfume de las plantas del patio, sientes en sus brazos la piel más suave y ansiosa, tocas en sus senos la flor entrelazada de las venas sensibles, vuelves a besarla, y no le pides palabras, al separarte agotado de su abrazo, escucha su primer murmullo, eres mi esposo, tú asientes, ella te dirá que amanece, se despedirá diciendo que te espera esa noche en su recámara, tú vuelves a sentir antes de caer dormido, aliviado, ligero, vaciado de placer, reteniendo en las yemas de los dedos el cuerpo de Aura, su temblor, su entrega, la niña Aura, te cueza trabajo despertar, los nudillos tocan varias veces y te levantas de la cama pesadamente gruñendo, Aura del otro lado de la puerta te dirá que no abras, la señora Consuelo quiere hablar contigo, te espera en su recámara, entran 10 minutos después al santuario de la viuda, arropada, parapeteada contra los almohadones de encaje, te acercas a la figura inmóvil, a sus ojos cerrados detrás de los párpados colgantes, arrugados, blanquecinos, ves esas arrugas abolsadas de los púmulos, ese cansancio total de la piel, sin abrir los ojos te dirá, trae usted la llave, si, creo que si, si, aquí está, puede leer el segundo folio, en el mismo lugar con la cinta azul, caminas esta vez con asco hacia ese arcón alrededor del cual pululan las ratas, asoman sus ojillos brillantes entre las tablas podridas del piso, corretean hacia los hoyos abiertos en el muro escarapelado, abres el arcón y retiras la segunda colección de papeles, regresas al pie de la cama, la señora Consuelo acaricia su conejo blanco, de la garganta abotonada de la anciana surgirá ese cacareo, de la garganta abotonada de la anciana, surgirá ese cacareo sordo no le gustan los animales, no particularmente, quizás porque nunca he tenido uno, son buenos amigos, buenos compañeros, sobre todo cuando llega la vejez y la soledad, si, así debe ser, son seres naturales señor Montero, seres sin tentaciones, como dijo que se llamaba, la coneja, saga, sabia, sigue sus instintos, es natural y libre, creí que era conejo, usted no sabe distinguir todavía, bueno, lo importante es que no se sienta usted sola, quiere que estemos solas señor Montero, porque dicen que la soledad es necesaria para alcanzar la santidad, se han olvidado de que en la soledad la tentación es más grande, no la entiendo señora, mejor, mejor, puede usted seguir trabajando, le das la espalda, caminas hacia la puerta, sales de la recámara, en el vestíbulo aprietas los dientes, porque no tienes el valor de decirle que amas a la joven, porque no entras y le dices de una vez que piensas llevarte ahora contigo cuando terminas el trabajo, avanzas de nuevo hacia la puerta, la empujas dudando aún y por el resquicio besa a la señora con suelo de pie, erguida, transformada con esa túnica entre los brazos, esa túnica azul con botones de oro, charreteras rojas, brillantes insignias de águila coronada, esa túnica que la anciana mordisquea ferozmente, besa con ternura, se coloca sobre los hombros para girar un paso de danza tambaleante, cierras la puerta, sí, tenía 15 años cuando la conocí, lees en el segundo folio de las memorias, los ojos verdes de consuelo que tenía 15 años en 1867 cuando el general Llorente casó con ella y la llevó a vivir a París, al exilio, Describió la casa en la que vivieron, los paseos, los bailes, los carruajes, el mundo del segundo imperio, sin gran relieve, ciertamente, Un día la encontró abierta de piernas con la crinolina levantada por delante, martirizando a un gato, y no supo llamarle la atención porque le pareció que Tu facés a d'un façon, si no son, par pur enfantilage, e incluso, lo excitó el hecho de manera que esa noche la amó. Si le das crédito a tu lectura, con una pasión hiperbólica, Parse que tu mafé, dit que tortú, l'echa de ta, ta mania, a tu adorandré notre amor favorable, para un sacrificio simbólico. Habrás calculado. La señora Consuelo tendrá hoy 109 años. ¿Cierras el folio? 49 al morir su esposo. Tu sais si bien, ta vila, ma douce consuelo, Tu joues a pé dans des velours vert. Va comme tes yeux. Je pense que tu seras toujours vel, même dans 100 ans. Incluso dentro de 100 años, Tu es si fier de ta vila, que ne ferai pas pour rester toujours gen... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.